¿Qué? ¿Que todo el mundo le pida perdón y disculpas? Está bien, está bien p******o. No, 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 no. Estos agarrones se vienen con todo. Javier Seriani y Elizabeth Stein, conductores del programa Chisme No Like, no se quedaron de brazos cruzados y le respondieron a las críticas que recibieron por parte del periodista Gustavo Adolfo Infante. A este conductor le dijeron de todo, asegurando que era un falso y que ni siquiera estaba a su nivel. Llevamos carreras muy distintas, Seriani y yo. Yo entiendo que él es actor y habla demasiado mal de la gente. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. En verdad, hoy más que nunca no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Este nuevo contratiempo empezó entre periodistas, después de que el conductor del minuto que cambió mi destino, Gustavo Adolfo Infante, señaló y criticó de lleno a los presentadores del programa Chisme No Like. Esto lo hizo en la entrevista que le realizó Alex Montiel bajo su personaje, el escorpión dorado. Ese cuate está loco, quiere que todo el mundo le pida perdón y disculpas. Está bien pendejo. Obviamente nosotros ya conocemos cómo es el personaje del escorpión dorado. Y vaya que le sacó todo el jugo a Gustavo Adolfo. El periodista también recordó el suceso que vivió. Daniel Bisoño con Javier Seriani, cuando este lo llamó. En cadena nacional de una forma no muy agradable y correcta. Gustavo Adolfo le señaló al escorpión dorado. Que de un momento a otro Javier Seriani se quiso ir en contra de Bisoño. Y que en ese momento él le daba advertencias. A Benjamín Salinas, a Ricardo Salinas y Gustavo diciendo que en su opinión. Casi casi Javier Seriani les estaba exigiendo que Bisoño le pidiera perdón. Gustavo Adolfo Infante también destacó. El aprieto en el que se metió con Elizabeth Stein. Esto debido a que en su momento se refirió a ella como una mujer. Con peso de más y que no se baña. Esto por decirlo de una manera mucho menos fuerte. Pero en esta ocasión Gustavo Adolfo Infante sí pidió una disculpa pública. Pero como ya se veía venir esa disculpa. No fue muy honesta que digamos. Ya que Gustavo Adolfo Infante en esta entrevista. Quiso voltear las cosas nuevamente. Cometí un arrolo, pero es que una disculpa. Pero ella dice, el p*** enano refiriéndose a mí. Ella sí puede insultar a quien sea y no pasa nada. Yo nada más quiero que te imagines todos los sentimientos que se provocaron. En los cuerpos de Elizabeth Stein y Javier Seriani al escuchar estas palabras. Primero que nada Javier Seriani aseguró que Gustavo Adolfo Infante no estaba a su nivel. Mientras que Beristain pidió no volverle a dar voz a un personaje. Que sea tan falso como el periodista. De igual manera al querer defenderse Javier Seriani mencionó con sus propias palabras. Gracias a Dios nunca vamos a ser amigos. Gracias a Dios soy actor y tengo sensibilidad. Y soy artista más allá de periodista. Y gracias a Dios jamás vamos a tener la misma carrera. Porque la mía está limpia. Y la tuya está completamente sucia. Porque yo hago un periodismo blanco, limpio. Y tú haces un periodismo con malestar. Si alguien está loco, eres tú. El presentador argentino también criticó varias de las entrevistas que ha tenido Gustavo Adolfo Infante. Con varias personalidades de la farándula mexicana. Asegurando que él no revelaría sus trapitos sucios. Ya que estos en definitiva podrían afectar su vida privada. Especialmente su matrimonio. ¿Qué tanto sabrá Javier Seriani? Tanto Javier Seriani como Elizabeth Stein defendieron su trabajo. Al igual que la mayoría de las notas exclusivas que han presentado en sus programas. Para casi finalizar con el programa, Javier Seriani también añadió. Que Gustavo Adolfo Infante al parecer no se había dado cuenta que el mundo había avanzado. Y que él se había quedado atrás. Que precisamente estos conductores están marcando una nueva era. Por lo que pudimos ver en la entrevista con el escorpión dorado, Gustavo Adolfo Infante no tiene ni la menor intención de hacer las fases con Javier Seriani. Él no busca tener ni siquiera una relación cordial. Entre los motivos que señaló para ni siquiera llegar a comunicarse con Javier Seriani, mencionó la gran diferencia de carácter que existe entre ambos. Pero ya sabes que en este tipo de videos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Este fue el Moro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.